Ciro Gómez Leiva y Epigmenio Ibarra en Radio Fórmula. Quiero que escuchen el agarrón entre Ciro y Epigmenio. Cuando Ciro le reclama, hablas de las élites, pero no nos dices quiénes son. Pues quién es el periodista? Ciro o Epigmenio? O de qué estamos hablando? A poco? En serio? Ciro no sabe quiénes son los que forman parte de la élite y la guerra sucia. Escuche. Muchos temas hoy sobre la mesa. Por cuál quieres empezar? Pues mira, Ciro, buenos días antes que nada. Buenos días, Ciro. Buenos días, Manuel. Buenos días a todas y a todos. Hoy escribo y se publica en video mi columna. El editor me explica que por un error no se publicó en Milenio y lo entiendo. Bueno, pues así es. Así es la vida en el trópico, como dice. Pero este de lo que escribo es hablo de una nueva conjura de las élites y digo que lo que yo percibo es un cierto nivel de riesgo. Porque la falta de competitividad de la candidata de la derecha está propiciando que las élites exploren otros caminos. Otros caminos. ¿Qué otros caminos? Pues el que han experimentado a lo largo de este sexenio, el famoso lawfare, la búsqueda de invalidar quizá los resultados electorales o producir tropiezos en la calificación de la elección. Veo que hay señales que se configuran en esa dirección. Y luego analizo que el fracaso no es de Xochitl solamente. No es la responsabilidad de una persona. Es la responsabilidad de los oligarcas que la impulsaron y que decidieron que por ahí era el camino. Es la responsabilidad de quienes en los medios la inflaron y la volvieron un fenómeno. Es la responsabilidad de los aparatos partidarios del PRI y el PAN que la han abandonado, que no tienen la misma capacidad que tenían antes. Y que están utilizando la campaña como escaparate para colocar a sus dirigencias. Ya las colocaron. Entonces, lo que considero, por otro lado, es que esto pone en evidencia una cuestión. Que la disputa por las audiencias se perdió en cierta medida. ¿Quién la perdió? La perdieron aquellos que piensan que controlaban y definían la opinión pública general. Hay esa carta famosa que le escribió Lucas Salamán a Santana, diciéndole 20. No te preocupes. Nosotros controlamos a los medios y controlamos a la opinión general. Podrás ser presidente de nuevo. Y durante muchos años, en México más o menos, las cosas eran terzas y operaban. Ya no. No importa la gran cantidad de hashtags, la gran cantidad de artículos, la gran cantidad de columnas. Perdón, eran terzas hasta el 94, digamos. De 30 años para acá no ha habido un momento terzo de nada. Pues yo creo que... Y de hecho, el equipo de producción tiene el momento del agarrón por esto de las élites. Mi querido David, el video Z5 que debes de tener por ahí. Hoy lo que veo es que el fracaso, la falta de competitividad, hace a las élites comenzar a buscar otros caminos. Me refiero, por ejemplo, a cómo se estrella contra la realidad económica del país el discurso de los oligarcas que dicen que se está destruyendo a México. Eso no es cierto. A ver, las élites de este país, yo no veo a nadie de la élite de este país, a nadie, y pongamos los nombres, haciendo eso que tú dices. ¿Carlos Slim? ¿Está haciendo eso, Carlos Slim? No, hablo de una oligarquía, rapaz. No, no, no. Hablo de una oligarquía, rapaz. No, no, a ver, Ciro. Una oligarquía, rapaz. Ciro, Ciro, no me interrumpas cuando empiezo a hablar, en cuanto empiezas a hablar, luego lo hago las formas. No, 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 no. No, hablas, no, bueno, va, hablas de las élites, ¿quiénes son las élites? ¿Carlos Slim? No, necesariamente. ¿La familia Servitje? No, necesariamente. Emilio Escárraga, Bernardo Gómez, Ricardo Salinas. No, yo no sé, yo te estoy escuchando. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Tú sabes perfectamente que hay un grupo de empresarios. Yo no sé perfectamente. Muy ligados al viejo régimen que están operando. Bueno, voy a ayudar, porque creo que Ciro se hace pendejo. Bueno, ¿le sonará, por ejemplo, los Vázquez Saldir de Grupo Ángeles, los dueños de imagen donde trabaja él? ¿O los Azcárraga, dueños de Radio Fórmula donde trabaja? Se hace pendejo, pues. Bueno, nada más para escuchar tus reflexiones, Ricardo. ¿Algo que me ha quedado?